170 médicos presentaron su renuncia al Hospital Regional de Rancagua, exigiendo la dimisión del director del Servicio de Salud, Fernando Troncoso, por mala gestión y faltas administrativas. Esto se originó por una demanda de 205 millones de pesos que perdió el hospital contra una paciente que no recibió la atención necesaria y que tuvo que ser trasladada a una clínica privada en Santiago. Juicio perdido, según los doctores, por mala gestión jurídica, ya que los abogados del Servicio de Salud no se presentaron al alegatón de la Corte Suprema. Tras esto, el director del Servicio decidió realizar un juicio de repetición contra dos de sus doctores, sin realizar un sumario previo, inculpándolos por presunta negligencia, y con el objetivo de que ellos pagaran los 205 millones de pesos de la demanda. Esto fue un total de 19 casos que pierden el Servicio de Salud, que son demandas, están en contra del Servicio de Salud por falta de servicios, por falta de algún tipo de examen, por algún tipo de resolución quirúrgica, y que el Servicio de Salud después, en el fondo, hace esta demanda de repetición que en buen chileno es pasar la boleta a los médicos. Inicialmente, los doctores concretarían su renuncia el lunes. Sin embargo, el director del servicio solicitó hacer uso de su feriado legal por un periodo de 15 días. Con este antecedente sobre la mesa, los médicos aplazaron su decisión. Primero, las renuncias no se retiran. Segundo, es que en beneficio de nuestros pacientes, los médicos han accedido a continuar sus labores el lunes, dando un plazo de alrededor de 15 días, que es cuando termine el feriado legal del director de servicio. En representación del Ministerio del Interior, el Intendente de O'Higgins se reunió en una asamblea con los médicos. Y hemos llegado a un acuerdo que es lo que nos interesa, y valoramos esta determinación de los doctores de efectivamente atender a los pacientes de alunos. Eso es lo que a nosotros nos interesaba y nos da plazo para que efectivamente instalar una mesa de diálogo, de negociación, en conjunto con el director subgante del servicio de salud, para llegar a los acuerdos correspondientes. Desde la Federación de Trabajadores de Salud, aseguraron que en caso de hacerse efectiva la renuncia, iniciaran un paro indefinido. No tenemos nada que hacer. FENAT tendría que llamar a un paro de actividades en forma indefinida. Esto es inconcebible que el señor Troncoso no entienda que las cosas las está haciendo mal. 15 días hábiles es el plazo, y en caso de no concretarse la renuncia de Fernando Troncoso, a las 170 renuncias de Rancagua se sumarán otras 50 renuncias de profesionales del Hospital de San Fernando. Ivana Vargués, CNN Chile.